pensé pensé que mi cabana no quería servir buenos días muchachas como están es jueves el piquí no trabajó ahora porque qué creen qué creen está viviendo para eso está viviendo bien mucho como que tengo que ir al baño miren muchachas miren mis brazos miren así debería de estar mi brazo pero anyways, yeah, so, César no trabajó voy a atender mi cama oh, César está afuera, porque qué creen que pasó mi carro se le fundieron las dos pinches luces, las dos, ok, las dos, no una, las dos yo miraba que me aflachaban las luces ayer conmigo al trabajo, no me, what the hell man y resultaba que las dos buses de mi carro estaban fundidas pero anyways, ya so, César desde que se levantó, nosotros nos levantamos como a las once y media, nos estamos levantando a esa hora yo porque pues, me desvelo como hasta las tres de la mañana cuando salgo del trabajo yo no puedo dormir no puedo, y siento como ahorita me levantito en chinga todo el día cuando salgo del trabajo en la noche y todos están dormidos y me pongo a ver por fin algo en el teléfono y ya, pues, duro como dos horas ahí, porque nunca tengo chance de hacer nada aprovecho ese tiempo para andar en mi teléfono imagínense como a las tres me alarma suena a las seis a veces estoy despierta hasta las cuatro nomás dando vueltas que no puedo dormir si a veces me levanto a las como a las seis cincuenta a levantar a los niños para ir a la escuela ya estoy despierta como hasta las ocho y media, nueve me vuelvo a quedar dormida porque si no duermo otra vez si se ponen a pensar desde las tres hasta las seis, siete son como tres horas y media casi cuatro que dormiría yo, y eso no es healthy for me el punto es que me gusta dormir, ok? no tengo que darle explicaciones a nadie, me gusta dormir mis niños también se levantan, ayer Samuel se levantó a las doce como no quiero decir este niño duerme demasiado pero bueno, no sé entonces, ya cuando me levanté, se me había tenido un café del Dutch Bros. en la zona de la hielera y él ha estado haciendo cosas allá afuera con el carro armado tres ya, se va a acabar de limpiar aquí muchachas ya limpié mi cuarto a la cama de Chago a la cama de Chago muchachos, he tenido Chago ya no duerme en su cuna oigan, no les dije le quitamos la cuna Chago ya tiene como unos quiero decir, casi dos meses le compramos una little toddler bed en Amazon por $50 de Spiderman ay César ay César está lloviendo y César puso un pinche paragón ahí afuera para no mojarse que mi niño ahí está Samuel anda en el teléfono de César le gusta escuchar música le encanta escuchar música y ¿quién creen? peso plumita dude ¿por qué se siente grasosa en mi cara? se siente bien grasosa it is so weird me la lavo toda la noche cuando llego al trabajo no me meto a bañar hasta el día siguiente pero everybody is asleep pero este me lavo bien mi cara y la tengo bien grasosa it feels weird como si le haya echado algo manteca o algo pero héroes como les decía se le cambió la camita a Chago la primera noche o el primer día que él miró la cámara y sacamos la cuna o es que se quebró la cuna muchachas porque este niño Sebastián y Emily se metían ahí adentro con él y la quebraron y yo sé que no deberían de estar ahí pero ellos me decían voy a meterme ahí con Chago y se metían a acostarse con él a veces no porque él quería que se metiera si yo los dejaba mami kiwi mi ¿quieres de estas? o ¿quieres uvas? quiero uvas ¿quieres uvas? si me voy a dar uvas pero uvas 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 le agarramos la camita de Spiderman y la miró y le dije a Spiderman cama que bonita cama todos los días como por dos semanas o tres siempre que entraba Santiago al cuarto decía wow que bonita cama todos los días cada vez que entraba al cuarto que bonita cama anyways la primera noche que durmió ahí durmió bien si se cayó como dos veces de la cama y así estuvo la primera semana se caía de vez en cuando como que se le olvidaba que no estaba la de esta pero como estaba bien bajita se levantaba y se volvía a subir el rápido pero no lloraba él solito se subía y ahorita ya no ya no se cae y él ya sabe pero ella duerme bien a gusto en su panita hijo tengo que lavarlas están sucias ahí viene el otro ahí viene el otro ahí viene encima ya se quiere subir se va a morir mi batería muchachos voy a tener que ponerlas a carga un momento buenos días muchachos sorry estoy limpiando y haciendo la comida de todo el mismo tiempo me hice un huevo con un pan tostado a los niños le estoy haciendo una sopita ufff son las 11.42 la sopita ya casi está nomás le falta que se esponja un poquito más ya cuando hirve como unos 2 minutos lo apago y lo dejo ahí tapado y se esponja pero si no lo cuido se esponja además y ya no tiene líquido está grandote so anyway voy a comer no es que quería que la sopa estuviera hecha porque no es que yo comelo ni es viéndome aunque ya se comieron dos naranjas cada uno siempre les doy un snack antes de que les de comer entonces voy a entrar a comerlo miren el tiradero que traen apenas limpié apenas apenas acaba de barrer se uñó y miren ahí lo dejo que hagan su tiradero muchachos yo nomás lo tiro al piso y lo barroía pero aún así lo dejo podrías dejar la casa limpia como los chicos mis chicos mis chicos mis chicos no lo dejo no lo dejo miren que granuda estoy yo me hice una trenza ayer cuando me salí de bañar me hago una trenza larga aquí y me voy a trabajar oye ayer me preguntaron que si era india como me preguntaban eso cuando trabajaba en el hotel muchachas como me preguntaban ¿estás india? ¿estás india? y yo no yo no sé qué clase de indias yo no sé qué clase de indias estar hablando no sé cuáles pero de todos y luego el señor que me dijo ¿estás india? le dije no y estaba con su hija pienso que era su hija y luego le hace ¿para qué le preguntas eso? le hace no me estoy preguntando si es india y le dije le dije es ok todos me preguntan siempre me preguntan lo mismo además cuando tengo las dos trenzas me dicen no eres india ¿estás india? y le dije no ¿me vas a poner? ¿me vas a poner? sí me voy a meter de mañana no me voy a lavar el pelo porque me lo lavé ayer y lo que quiero es mañana lavármelo para poder acomodármelo como yo quiera me agarré estos leggings en oigan el otro día ayer no ante ayer no sé cuál pinche día grabé con música y dije me van a dar un copyright pero yo había oído que ya no daban copyright solo dejé y no me dieron copyright so plus este de peso pluma está en concierto anyways cuando están en concierto no te dan copyright anyway me agarré estos leggings en en walmart están like si se ve bien muchachos es que yo no veo yo no veo de arriba así se ve oscuro déjenme asiento aquí a mi escritorio porque solo aquí se hace un mino anyways agarré estos leggings ¿verdad? son warm warners blissful benefits spandex pero me quedaron muy apretados pero me gusta porque me levanta la de la lonja me levanta poquito eso no se ve tan caída pero anyway están a 13 dólares no más por uno yo lo que buscaba son los leggings que me pongo antes estaban dos por días en la walmart y ya no tienen ni uno así que ya me agarré dos me agarré este y otro pero siento que uno me quedó más apretado que el otro pero no sé se burlan porque me gusta Peso Pluma pero no me importa no me importa yo antes era de las que ay no si alguien se burlaba no a ella no me gusta no me importa a Sebastián le encanta Peso Pluma y por él me gusta a mí porque él siempre anda escuchando las canciones de Peso Pluma a mí se me pega ni ando todo el día ni ando todo el día ni ando todo el día cantando y de tanto que cantas una canción te gusta y pues ahí andamos puro eso no y Samuel ni seguía también Puma anyways me voy a poner ese pantalón por ahorita ay no yo tengo frío yo tengo frío se me quita con el baño que me voy a echar anyways que me pongo ya le quité el tilín no más quieren si oyen todavía tiene unos tilincitos que lo colgan aquí hola muchachas cómo están me están picando los piojos ay qué ruido hay en la sala ese es Sebastián muchachas cuando juegan con sus juguetes según son los juguetes de Cristiano ah anyways es sábado estamos haciendo pozole vamos a hacer pozole y ensalada de pollo tostadas de ensalada de pollo para la fiesta de Chavo quise hacer algo super easy because and cheap because inflation pero ya quisimos hacer algo fácil yo siento un chingo de sueño yo pienso que necesito tomarme mis vitaminas y ahora todo el día cuando me paro me mareo y se me hace la visión oscura y siento la cara pesada así y me voy parece comienza y luego siento que me va a caer ay y se me va a caer siempre que me levanto definitivamente es anemia definitivamente lo que estoy pensando yo sé mi diagnóstico anyways um que iba a decir aquí me trajo mi dutch bros el hazelnut triple mocha que esta bien delicioso de dutch bros nomas que anda sudando me cae gordo cuando le chorre al agua anyways pues ya me voy a maquillar no se que me voy a poner tengo las mismas mendigas camisas me he querido ordenar más blusas de Shein pero ahora la pienso porque he ordenado muchas y no me las he puesto porque no me quedan bien me quedan bien cortitas like en el en el website se ven bien largas en la modelo y hasta dice que tan altas están y cuanto pesan y digo esa es mi nota alta está como yo y no le queda grande y no me la pongo yo y me la pongo y me queda aquí con un cropped top like it is so freaking annoying agarro una blusa tan bonita como hace unos dos meses y no me quedo la pinche y estaba tan bonita pero muy cortita eso se la di a mi mom y luego he ido a fuimos a Burlington ayer no hay en nada pura pinche ropa de viejita como siempre les digo puras cortinas puras mendigas manteles de mesa vendían de ropa para el plus size so y luego la Ross no la Ross ni se diga esta peor so es like no se ni donde comprar ropa ya and I am still fat like ya he bajado todo este peso pero todavía uso dos tres equis nomas he bajado una equis desde que pasaba los pinches cuatrocientas libras como si y 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 ya se los voy a bloquear poquito del día de hoy o que creen en el otro vlog les dije que pesaba 2.47 y hoy pesó 2.41 ok ya casi llego a los 2.30 pero siempre llego ahí y vuelvo a subir llego a los 2.40 y vuelvo a subir así que es como es tan difícil si te gusta ok muchachos ya me arreglé ya me puse mis extensions ayer me gusta ponerme las y todo el fin de semana me las dejo por no tener que andar me pegando pestañas ver si me pueden ver porque me compré esta blusa no me acuerdo donde pero está larga de aquí eso es lo que me puse no me gusta enseñar en el espejo porque siempre está sucia ese pinche espejo las manitas de Samuel apenas lo limpio también eso sí no sabe si ponerme mis voltas pero va a estar frío mejor me puse estas ah, who cares así es como estoy ya está todo hecho tengo unos pelos acá que se me doblan así, se me hace dent I don't know why, I curl them y se ven un chingo bueno, no se ven un chingo de canas pero tengo muchas canas no me he pintado el pelo, porque quiero pintarme el pelo todavía no estoy segura si me lo quiero pintar pero estoy tratando de ya no pintármelo de que ya tengo mucho que no me lo pinto mi pelo vaya, me voy a poner unos aretes y ya, I'm done bueno, muchachos están haciendo mini egg rolls de la Costco les voy a poner ahí es una botana como para los que quieran un snack hay unos little egg rolls y ahí hay una madre también sweet and sour también como si no quieren pozole o ensalada de pollo pueden comer egg rolls me gusta tener different kinds of food vino por la Valenciaga corrido bien sonaba las morristas no me en bailaba oh, ¿está grabando? mi hijo, traje un chico porque él quiere estar ahí hey, happy birthday oh, no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no chico quita chico no, no está grabando los zapatos chico oh, no ¿verdad? can I help you? eeww one, two, three espérate, espérate ronaz, me hagademe ¡Un, dos, tres! ¡Hold on, hold on! ¡All right! ¡1, 2, 3! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Chachacha! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Chachacha! ¡HAPPY BIRTHDAY DEAR CHAGO! ¡Chachacha! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bien, que broma! ¡Bien, que broma! ¡Yay! ¿Es eso? ¿O lo haré? ¿Eres esto? ¡Bien, que broma! ¡Bien, que broma! ¡Oh, mi padre! ¡Sebastien, move your big head! ¿Sebastien? ¿Eres esto? ¡Eres esto! ¡Eres esto! ¿Quién te dijo ese niño? ¡Sí! ¡Oh no! ¡Es este! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eres esto! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! y Oh my God Emily Why are you hitting in the head ¿Qué son? ¿Cookies? Sí, los chocolate chip cookies. ¿Estos les gustan venir nomás por los samples? ¿Te acuerdas? Pues te digo, ya, never mind. Ya te viste muy lejos. Bueno, cuando yo estaba chiquita, tomábamos de estos y no me acordaba de estos hasta ahorita que los vi. Y dije, oh my god, los juguitos. Bueno, creo que son un poco caros, pero... Le llevo unos sunny delights a los niños. Oh, le estaba diciendo a César. Esos quesos frescos grandotes, dos por cinco, noventa y nueve. En la mendiga fúfeles, uno y más chiquito, siete dólares, eh. Compren su queso fresco en la CACO. Ya llegamos, que si tengo algo de tomar. Ya llegamos. Me llevé ese suéter. Ese es el suéter que yo quería para el trabajo. ¿Cuál? Ese suéter nomás así delgadito. ¿O ese azul? Lo voy a ver en la Walmart. Pero como el trabajo me llevo ese, iré ese. Pero se me tora mi pelo en el zipper. I know, yeah. So le dije así, yo quiero un suéter, cheap, de la Walmart. Nomás como porque el trabajo está bien frío cuando estoy en la ventana. It's so cold. Yo nomás quería, like, a lightweight jack, I mean, a sweater. Con un zipper adelante. So me agarré uno. But anyways. So ya en la Costco, agarramos. Este cheesy bread. Porque los niños en el Little Caesars hay un Italian cheesy bread. Y les gusta bien mucho esto. Este viene con dos. For like $10. Esto de aquí es de mi mamá. Ya se agarró sus residuos. Les agarré un paquete grande de Sunny Delight. Seaweed. Y ya me comí dos bolsas. Yep. Y ahí hay otra. Y esto es una tuna. Mmm. Mmm. Las mendigas tunas que ya no se hayan en ningún lado. ¿Cómo batalla mi mamá ya las tunas? Anyways. Miren. Este es el pan que les enseñé otra vez. ¿Se acuerdan? El cranberry walnut bread. Pues ahora me fui a agarrar una bola de pan. Nomás pa' mí. Dice mi mamá que ya todavía no se acaba la de ella. Y yo ya me cabe la mía. O sea, me agarré otro. Y luego... Oh, y eché mentiras. Este no está mal. No era cinco noventa y nueve. Era nueve noventa y ocho por los dos. Pero es todo cheaper. Porque las de la tienda están a la mitad. Aquí. Y casi a siete a seis ochenta y algo. Y miren. Ten for dos grandes. So I got that. Me agarré Nutella. Cause Sebastián le gusta la Nutella. Estos los agarré en la Walmart. Uy, las galletas de Chaguito. Chago siempre me pide sus galletas. Pero bueno, yo pensé que es todo. Agarré leche. No, no agarré mucho ahora. Nomás yo quería esto. Y este pa' de aquí. Bueno, vamos a hacer costillas. ¿Dónde ponemos sus? Costillas de porco. Costillas de res. ¿Se acuerdan la hielera que teníamos afuera en el porche? Ya la quitó César porque. Abultaba mucho. Y estaba llena de cosas que pensábamos. Bueno, más. Era más hielera de mi idea. Nosotros poníamos como las galones de leche extra. Como los beers y stuff like that. Pero. Ya no. Ya la quitamos. Si la tiraron. Oh no. ¿Dónde está mi hielera? Oh no, la he tirado todavía. ¿Quién iba a tirar? Pues. Oh. Kill me. Oh la van a tirar.